¿Dónde termina esto, señor Green? ¿Dónde termina este juego? Terminará cuando empieces a darme respuestas No dejes que te coma la cabeza, Jake ¿Soy yo quien te está comiendo la cabeza, señor Green? Llevas tanto tiempo en esa voz que creas que eres la joven Están vigilando, obtienen todo el control En la ciudad hay cámaras en cada rincón Controlan todos los datos que des en la red Son el ojo que todo lo ve Ellos me vigilan por... ...comunista que pierde es un mal comunista Y Lenin lo dijo en 1917, comunismo dijo paz y pan Y eso le sirvió para agregar una cosa enorme en un contexto muy preciso No es un problema de qué color sean las banderas No es un problema de diagnóstico Es un problema de agregar fuerzas De qué discurso eres capaz de construir Que en un momento determinado te dice Yo tengo la fuerza de las mayorías sociales Por decirlo... Si quieres con una metáfora La izquierda tiene que aprender a vestir el traje de la victoria Es verdad que para follar hay que desnudarse Pero para ligar hay que vestirse Y vestirse implica construir discursos Y construir aparatos discursivos que te permitan... Como decía Groucho Marx, estos son mis principios Pero si no les gustan, tengo otros A perdonar la vanidad, pero ya sabéis que tengo un ego estratosférico ¡Gracias!